Goals Gym presenta Lastimar y este es un desplante Normal, pero si nosotros realmente Queremos incrementar el volumen de nuestra Pierna y de nuestro glúteo Los podemos hacer saltando Y se realizan de esta manera, vamos a empezar Silvia, ok, desplantes Con pliometría, aquí si les doy La indicación de que sea una persona que ya Tiene tiempo de entrenamiento y con Este tipo de desplantes vamos a incrementar Por mucho el volumen de nuestros glúteos Realícelos en su casa y verán Los resultados, Goal Gym para ti los mejores Gol Gym Presentó